Hola a todos, soy Marcela. Y yo soy Carlos. Somos jóvenes estudiantes de la Licenciatura de Administración de Mercadotecnia aquí en CETIS Universidad. Y como muchos, en ocasiones nos sentimos cansados y hasta exhaustos de las actividades que tenemos día a día. ¿O no, Carlos? Claro, y cuando comienza el fin de semana es cuando comenzamos a buscar un lugar donde olvidarnos de nuestras obligaciones. Por lo menos por un momento. Un lugar cómodo, limpio, agradable y con excelente servicio. ¿Cómodo? Sí, Marcela, cómodo. Pero en cualquier lugar ya hay sillas, mesas. ¿Qué más quieres? ¿En serio? Sí, y puedo hacerlo mejor. ¿Aquí en Mexicali? Sí, por eso les presentamos... Jamo Café. Jamo Café es un establecimiento con un giro especial, poniendo al alcance de nuestros clientes la inigualable comodidad que una hamaca puede dar. Presentes en diferentes formas y tamaños, estas hamacas traen para ti un ambiente relajado y a la vez divertido en áreas interiores y exteriores, escogiendo entre el sector de fumadores o no fumadores. Siendo una estancia en la que se podrá descansar, socializar o pasar el rato, disfrutando al mismo tiempo de nuestro menú. Aquí encontrarás hamacas individuales en su forma tradicional o de silla, dobres para aquellos que desean compartir un poco de su espacio y grupales para aquellos que disfruten de la compañía de hasta 6 personas. Y porque la comodidad viene en diferentes formas, también encontraremos con las famosas pinbags individuales, sofás puff y sillones. Para todos los gustos, el complemento perfecto seguro lo encuentras en nuestro menú, desde bebidas de café como espresso, cappuccino, latte, mocha o americano, ya sea caliente o frappé, hasta un refrescante té verde de jazmín, de hierbabuena, chay o frutos rojos en las rocas. Los helados también son una opción en Jamo Café. Disfruta de una malteada de vainilla, fresa o chocolate, una banana split, un clásico sándwich de nieve, una gran variedad de pies y pan dulce. ¡Todo esto en Jamo Café! Suena bien, ¿no? Suena muy bien. En Jamo Café encuentras un lugar limpio, cómodo, agradable y con excelente servicio. Todo esto mientras disfrutas de un delicioso café, té, frappé o cualquiera de nuestros postres. Entonces, ¿cuál es el lugar? Jamo Café. ¡Los esperamos en Jamo Café!